¿Qué es la Federación de la Federación? 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 No más. Bueno, solamente la frase que ustedes saben que nosotros la manejamos a nivel del grupo, la añita miquirona, es un pedido que hizo Celso Orges a una chica de la selección femenina que tiene razas ancestrales y nos habló sobre esa frase en Bribri, algo así, no estoy seguro. Pero de todos modos es algo que hasta en eso se ve la unión que tenemos. O sea que si hay muchos deseos de que las cosas salgan bien en las dos vías. Lo que quieran de nosotros estamos dispuestos, es lo más lógico y siempre ha habido en ese sentido una muy buena relación y muy cercana. Bueno, la oficina de nosotros, del equipo mayor y de todas las divisiones menores y de la femenina está una al lado de la otra. O sea que conversamos sin ningún problema y bien respecto a situaciones para mejorar todos. O sea que eso es lo más importante.